¿Qué pasará con las personas que habitaban hasta hace poco en los escombros de Managua? Estas familias fueron evacuadas por la alcaldía de la capital luego de los fuertes sismos que sacudieron la ciudad, pero la pregunta que se hacen ellos es ¿dónde serán reestablecidos sus hogares? Los edificios viejos inhabilitados por el terremoto del 72 y que fueron utilizados por cuatro décadas como domicilios de familias de escasos recursos fueron demolidos como medida de seguridad luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de abril. No obstante, a casi tres semanas de haber ocurrido este último evento, los restos de estas antiguas edificaciones continúan en donde una vez se erguían y los habitantes a la redonda aún desconocen qué se hará con ellos. No sé, no sé, eso sí no sé yo, porque allí a la cuenta privada no sé saber el dueño qué irá a hacer ahí. Que nos van a ayudar, que nos van a ayudar pues, nos van a hacer una casita, que tengamos paciencia, eso es lo único que nos han dicho. Que nos hagan el favor de venirnos a limpiar porque por lo menos yo tengo niños chiquitos y ya viene esta agua, ya viene la lluvia y nos van a perjudicar. Hay mucho viento y entonces el polvo se viene para acá y entonces todo eso nos está afectando a nosotros. No buscan cómo venir a limpiar. Se rumora que estos espacios serán utilizados para construir casas comunales o estacionamientos e incluso que sus dueños construirían nuevas casas, pero ninguna de estas suposiciones ha sido aclarada por la Alcaldía de Managua. Noticias LPTV, Isabel Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.